Hey, ¿qué onda sobrinos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Néstor, mejor conocido como el tío Néstor Y bueno, sean bienvenidos a este video Ok, el día de hoy estoy súper emocionado porque vean nada más lo que tengo detrás mío ¡Una alberca! Y bueno, como ya lo leyeron en el título del video, voy a hacer 24 horas en la alberca Pero, ¿solo? No lo creo, Rick No, amigo El día de hoy me va a acompañar mi crush, así que vamos por ella ¡Susy! ¡Susana! ¡Maurice! ¿Dónde estás? Ya casi terminó ¿Qué vas a ir como media hora? ¡Ay, ya dejo! Tendremos que esperarla Néstor, ¿por qué me estás grabando? Porque vamos a hacer un reto ¿De qué? De 24 horas en una alberca Pero a ti ni siquiera te gusta mojarte, Néstor ¿Quién dijo que me iba a mojar? Va a ser un reto todavía más extremo Van a hacer 24 horas en la alberca encima de una alberca ¿Sí me entienden, no? Una alberca inflable No te entendí ni ver... Así que, Susy, ¿estás lista? Sí Vamos Oye, pero ¿sí estás seguro que vas a durar 24 horas en la piscina? Por supuesto que sí, Susy En el canal del Dío Néstor se hacen los retos reales y 24 horas Lo cumplimos 100% Esto va a ser demasiado difícil Yo lo sé, Susy, pero nosotros tenemos toda la experiencia Y hemos hecho estos retos de 24 horas varias veces Entonces, lo vamos a lograr Pero antes que nada hay que inflar la alberca inflable Que va a ir encima de la alberca normal Así que acompáñenos Bueno, sobrinos, pues aquí tengo una alberca inflable Y bueno, obviamente se va a inflar Y con eso vamos a poder flotar aquí arriba Esta es una cama inflable O sea, sirve para dormir, pero flota Ok, bueno, sobrinos, pues vamos a inflarla ¿Cómo funciona esto? A ver, tenlo y préndelo ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, todavía no! Vamos, Susy, dale potencia ¿Sí está inflando? Yo no sé Vamos a demorar mucho con esto, oye A ver, de nuevo, dale ¡Sí, ahora sí, vean! Sobrinos, creo que hemos acabado ¡Vamos! ¡Ahora tiene! ¡Ahora tiene! ¡Ahí está! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¡Eso! Ahora voy a dormir, ya Sobrinos, pues ha llegado el momento de meter la alberca inflable en la alberca normal Ok, sobrinos, pues aquí tenemos la gran cama inflable ¡Sí! ¡Yo la voy a tirar! ¿Néstor, ya nos podemos meter? No, Susy, en este momento tengo que decir primero las reglas de este 24 horas Ok, regla número uno Solamente podemos llevar cinco objetos con nosotros Así que Susy, ¿qué vas a elegir? ¡Ay, no sé! Una tecnidad más tarde Después de una larga búsqueda, Susy al fin eligió sus cinco cosas Así que, a ver, enséñanos Ok, aquí traigo agua porque es lo que literalmente uso para vivir Duckies Por si tengo apetito Repelente Para que no me piquen los mosquitos Una cobija Y mi celular para ver una película Excelente, estoy 100% de acuerdo Ok, sobrinos, lo que yo tomé fue, obviamente, mi teléfono Una cobija para resistir el frío de la noche Un bloqueador solar Unos collares de hawaiano porque hay que tener el mood completo de playa Y por último, unos cacahuates Néstor, ¿cuál es la regla número dos? La regla número dos es que solamente podemos salir al baño una vez Una sola vez y solamente tenemos tres minutos para ir Ay, pobre, si Jordi estuviera en este reto, pobrecito Perdería totalmente, ¿no? Por último, yo voy a estar en la alberca inflable Tú vas a estar abajo, mojada Yo no, porque me da miedo el agua y me da asco La regla es que no me puedes tirar de la alberca inflable Trataré de no hacerlo Es una gran tentación, pero no lo haga Susy Ok, en este momento Susy está de ese lado y va a hacer un clavado Así que vamos Susy, yo creo en ti Uno, dos y... Ay, Virgencia Santa que estás en el cielo Santirica, o sea tu nombre Proclamados los credos ¡Oh, por Dios! Tengo viva Ok, sobrino, Susana ya está en la alberca Y ahorita yo me voy a meter a esta inflable Así que tengo miedo Tengo miedo A la madre, a la madre, a la madre A ver, ¿cómo te sientes de haberte montado a la piscina? Me siento sumamente bien, pero tengo miedo No sé si vaya a salir este reto Yo creo que sí Tenemos toda la actitud Toda la actitud, todo el carácter Toda la adrenalina de esto Y bueno, vamos a ver qué pasa Chao Bye No, Susy Hola amigos, soy Carlitos Y me adueñé de esta cámara Porque, ¿qué creen? El argentino me mandó a vigilar A Susy y a Néstor Porque según están teniendo una cita Pero yo los vi ahorita besándose Super argentino Miren, les voy a enseñar Estoy aquí Y ellos están ahí atrás Y amigos Lo que no saben Es que yo vengo A arruinarles todo Si quieres Un mal malo Amigos, miren Ya estoy aquí en la alberca Me voy a meter A molestar a ellos Y no se van a dar cuenta A ver Ay, estoy on Ay, estoy on No No Ay, babosa Me asustas, burra Ay, Dios santo ¿Por qué no me invitaron, eh? ¿Cómo llegaste aquí en primera? Eso no te encumbe Yo me vine aquí Y voy a pasar con ustedes Las 24 Cuatro horas aquí Ay, Néstor ¿Para qué le invitaste? Hay destinos peores que la muerte Sobrinos, pues ya que este niño Vino a estorbar este reto ¿Cuál estorbar? ¿Qué? ¿Qué vine a estorbar? Es que estorbas, Carlitos Estorbas No estás en los planes Claro que no A mí me manda Ah, no Yo vine por mi voluntad Chale, ya la cagué ¿Cómo que quién manda? ¿Quién te mandó? Nadie ¿Cómo llegaste aquí, Carlitos? Caminando Con mis pies Ay, sí Vas a caminar una hora y cuarenta No Una hora y cuarenta Desde Ciudad de México hasta acá Sí, sí, sí Porque para los que no sepan Estamos en Cuernavaca Pero bueno, sobrinos Ya llevamos un buen rato aquí En la alberca Bueno, yo estoy súper cómoda Aquí disfrutando de la vida Y bueno, ¿cómo estás, Susi? Ya estoy muy bien A pesar que Carlitos Me arruinó todo ¿Por qué me persigue la desgracia? Oigan, chicos Pues no sé ustedes Pero yo tengo demasiada hambre ¿Cómo estás, Susi? Yo por dos Tengo mucha hambre Ay, yo también Yo tengo mucha hambre Ay, tengo mucha hambre Bueno, pues No es por nada Pero Susi trajo esto Así que, ay, ábrelos Tengo demasiada hambre Señor argentino Papá de Susi ¿Qué crees? Ya estoy aquí en la alberca Como me dijo Y sí, sí, sí Estaban besando Se estaban besando Y yo vi que Néstor Le empezó a dar muchos besos En la mejilla Y en la boca Entre, entre, entre rápido ¿Qué estás haciendo con mi hija? No, nada, nada ¿Qué estás haciendo con mi hija? No, nada, nada No, no, nada No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada No, te juro que no estoy haciendo nada Ay, cuidado Cuidadito Oigan, ¿qué fue eso? Carlitos, ¿qué hiciste? A ver, Carlitos O sea, este tiempo que te fuiste A hablar por teléfono con tu mamá ¿Con quién estabas hablando, Carlitos? Con mi mamá Ay, ajá Ah, ¿con qué mamá qué? Con mi mamá ¿Entonces qué pasó? No sé ¿Cómo llegaste aquí? Con, con el arco de mi mamá Néstor, está mal esto No sé, está mintiendo ¿En serio? El ar, el argentino ¿En serio mi papá? Sí, tu papá No Oh, no Esto es la guerra, Susana Ok, sobrinos Esto se puso un poco mal Susi, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Me voy a seguir ahogando O sea, no Susi, no te recomiendo Que sigas haciendo eso Mejor vamos a hacer Una competencia De ver quién hace El mejor slime Sí, sí Ok, chicos Pues ya Nos hizo el favor De traernos las cosas Están por allá Y bueno Vamos a hacer una competencia De ver quién hace El mejor slime Así que chicos ¿Están listos? Sí Yo voy a ganar Ok, el primer paso Es poner el pegamento Así que elijan el color Elijan lo que ustedes quieran Yo quiero el rosa No El rosa es mío O sea, me quedó rosa El rosa es mío Unos momentos después Se están peleando horriblemente Rosa es mío Mío No, yo lo quiero Yo lo quiero Es mío Sí, rosa Fastidiosa Carlitos, ¿qué color elegiste? El rosa ¿Ese no era de Susi? Bueno, pues Dile a ese niño que se ubique Era del tiempo pasado Ahora es mío Bueno, pues Rosa para Carlitos Ok, chicos El primer paso Es poner el pegamento En el recipiente Que tienen ahí adelante Primero, amigos Le tienen que echar El pegamento Del color que eligieron A su recipiente Llamado bowl El rosado El rosado Sí No le vayas a echar todo, Carlitos ¿Por qué? No, no, en serio Por favor, no ¿Qué le eche todo? Ay, Carlitos El siguiente paso Es ponerle Muchísima crema de afeitar Le echan mucha crema De afeitar, amigos Ves, ni te sale Cállate Ni te sale Porque no te va a salir Yo voy a ganar No te va a salir No te va a salir Yo voy a ganar No te va a salir No te va a salir Mira Están peleando otra vez Y está echando No, ya, ya Así, así, así Ya con eso Así Y luego, Néstor Revuelvelo con un dedo Y luego, amigos Lo revuelven así Ya que hayas revuelto eso Tienes que agarrar El líquido de lentillas Y ponerle un chorrito Y seguir revolviendo Simultáneamente todo Un chorrito Y seguir revolviendo Simultáneamente todo Sí quedó como slime En serio, a ver A ver, a ver Ensíguelo a la cámara Miren No, yo digo que le puedes poner Un poco más de líquido de lentillas Y va a quedar increíble ¿Crees? Sí, yo creo que sí A ver Guau, amigos Miren Es mi slime Yo digo que yo gané ¿Saben por qué? Porque miren La consistencia Es una Consistencia Con mucosidad Muy buena El color Es el color rosa Mexicano Que tiene un color Muy bonito Y la textura Es una Textura Fina Entonces yo gané, amigos A ver ¿Qué tal le queda A su zanahoria? ¿Qué opinas, Susy? De lo que te acaba de decir Carlitos Saquen a este niño De la piscina Ya gané Él es uno de mi diosa Ni siquiera He hecho mi slime Para que ya que Aparte esto Hasta está más rosa Que su cabello No es cierto, Carlitos Ay, tú cállate ¿A ti cómo te gusta? ¿Y son novios? ¿Y si somos novios o no? ¿Qué importa? Pues a la argentina Sí le importa ¿Qué? Yo no Carlitos ¿Cómo que le dijiste a mi papá? Esperen un momento, sobrinos ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Carlitos acaba de perder El reto de 24 horas En la alberca Sí Acabo de perder Adiós 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 Bye A bueno Adiós, máster O sea, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras Pero no estás considerado más En este juego Ay, sí Como me importa su juego tonto Ah, ¿entonces para qué viniste aquí? O sea, no entiendo No entiendo a ti Te vale, te vale Ok, sobrinos En este momento estamos ready Para hacer el slime de Susy Así que Susy Ya no tienes opción Vas a hacer el slime color azul Excelente Ok Oh, wow Ven, me salió más rápido que tú Ay, mira Tic-tac-toe En tu cara Susy, enséñanos tú Slime Wow, quedó increíble Está bonito Mil veces mejor que el de Carlitos Sobrinos Creo que soy un muy buen maestro de slime ¿Qué opinan ustedes? Definitivamente eres el mejor Sobrinos Ay, te quiero mucho Susy Yo también Bueno, pues sobrinos Y ustedes chicos Estarán de acuerdo conmigo Que en mi contenido Hay demasiado perreo Mucho twerking Mucho perreo Mucho movimiento de chimichangas Así que, pues Tengo una idea, Susy Qué idea Me asusta eso Vamos a hacer una competencia De perreo acuático Así que vamos a comenzar Pero yo no sé perrear, Néstor ¿Qué es eso de perreo acuático? Simplemente, Carlitos Tienes que mover tus chimichangas Y disfrutar de la vida Ok, estoy desde aquí viendo Carlitos Así que vamos a ver Cómo hace el perreo Yo soy el juez Yo soy el juez Para aclarar que yo soy el juez Porque yo perreo bastante bien Me considero una persona Que mueve los glúteos Y las chimichangas muy bien Entonces, pues Seré el juez de esto Carlitos, tu perreo Comienza en 3, 2, 1 Ahora Ok, lo estoy viendo, sobrinos Pues sea una cucaracha muerta Una cucaracha muerta Vamos a darle un 8 de 10 ¿Por qué 8 de 10? Pues porque no lo hiciste también, Carlitos Yo creo que pudiste haber Hecho un mejor movimiento de chimichangas A ver, hazlo tú Pues yo no me puedo mover de aquí Porque si no pido el juego Hazlo arriba de la alberca A ver Hazlo allá arriba Ay, me voy a caer A ver, sí siento No, que lo haga el tío Néstor ¿Por qué es solo yo? No Ok, en este momento va Susy Mouris Susy, confío demasiado en ti Yo sé que lo vas a hacer súper bien Mueves demasiado bien las chimichangas Entonces ¿Y tú cómo sabes que mueves demasiado bien las chimichangas? Pues porque hicimos en un reto en un inflable Por eso lo sé Susy Mouris Competencia de perreo acuático En 3, 2, 1 Vas Ok, estoy viendo el perreo de Susy ¿Qué fue eso? Bueno, no duró ni dos segundos Pero le doy un 10 de 10 Uy, a ver Sobrinos, estaba así recargado Y se me metió el agua Bueno, ojalá este inflable aguante toda la noche Porque si no No sé cómo voy a dormir En este momento solamente voy a ver mi película Mi serie Con el teléfono con el que estoy grabando Así que Pues nos vemos en la noche, sobrinos Bye, bye Ok, sobrinos Pues ya estamos aquí Ya es de noche Literalmente Estamos a oscuridad total Excepto por la luz que tengo aquí Y pues ¿Cómo se sienten? Yo ya estoy bien cansado Ya me quiero salir Ay, también tengo un buen de hambre Y el tío Néstor No nos ha traído nada de comer Chicos, pues no se preocupen Porque ahorita el papá de Susy Está cocinando Algo que se ve demasiado delicioso ¿Verdad? ¡Ya antojaron! Vean, sobrinos Ya nos trajeron la comida Y no sé ustedes Pero yo voy a agarrar este plato Que vean Se ve delicioso Ok, sobrinos Pues ya tengo aquí mi plato Y bueno Provechito Nos vemos después de que comamos Ok, sobrinos Pues acabamos de terminar De cenar Y en este momento ¿Cómo estás, Susy? Tengo muchísimo frío ¿Y tú cómo estás, Carlitos? Ay, yo estoy muy bien Aquí en la alberca Me la estoy pasando súper padre Porque está muy calientito Sobrinos Pues ya estoy aquí acostado Sumamente cómodo La verdad O sea, esto sí está Demasiado calientito Aunque esté un poco mojado Pero esto ayuda demasiado Susy, ¿cómo te sientes? Tengo mucho frío A ver, te voy a pasar una cobija Ok ¡Pam! ¡Pam! Pero gracias De nada Carlitos, ¿qué haces? ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo durmiendo? ¿Cómo durmiendo así? Así duermo yo Claro que sí ¡Dios santo! Néstor Ya me voy a dormir Buenas noches Buenas noches Te quiero mucho Yo igual Bye Bye Yo también ya me voy a dormir Hasta mañana Hasta mañana, Carlitos Sobrinos Pues yo también ya estoy súper cansado Entonces creo que ya Nos vamos a dormir todos Y nos vemos mañana Para cumplir La segunda mitad del reto Que espero que ya no sea tan pesada Como esta Bye, bye Pata No, Carlitos Buenos días Buenos días, sobrinos Ya Es otro día Ya vamos casi terminando este reto Vamos a ver cómo está Susy por allá Susy, despierta Ya es otro día Ay, espérate Cinco minutos Hay cinco minutos más ya ¿Cómo estás? Tonsado Me duele la espalda ¿Y tú cómo estás, Carlitos? Carlitos, ¿cómo estás? ¿A qué hora son? Son las seis cincuenta y uno La hora de mi desayuno Ay, yo ya me quiero salir, Néstor Carlitos, pero tú de todos modos Ya habías perdido Ya te podías salir ¿Qué? Ay, no vayas a la fregada Me hubieran dicho Ay, yo ya me voy a salir Están ustedes locos No, mejor no Ya despierta, ya despierta Haz la cosa así No, no No La cobija Carlitos, te voy a matar ahora Voy Sobrinos, quiero que vean Cómo estoy acomodado Y cuánta agua se me está metiendo Sobrinos Ya estoy empapado No Sobrinos, en este momento Me estoy arrepintiendo demasiado De hacer este reto Y bueno Si este video llega a 70 mil likes Vamos a hacer un reto de 24 horas En la azotea de mi casa ¿Están de acuerdo? Ay, no No, no, no Yo sí estoy de acuerdo 70 mil likes y lo hacemos Sobrinos, pues hemos acabado el reto de 24 horas ¡Oh, por Dios! No se pasen ¡Lo logramos! Sobrinos, eso significa que ya Que ya me puedo bajar de aquí Este sufrimiento Espera, Carlitos ¿Me ayudas con esto? Sí, yo te ayudo a bajar ¡Vamos! Susy, ¿cómo te sientes de estar aquí dentro de la alberca inflable? Muy extraño Nunca pensé estar en una situación así en mi vida ¿Tú cómo estás, Carlitos? Yo estoy muy feliz de estar con su zanahoria Y pues bueno, sobrinos Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así, recuerden darle like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Recuerden comentar ¿Qué otro reto quieren que hagamos de 24 horas? O algo similar Así que, bueno Muchísimas gracias Yo soy el tío Néstor Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau, chau! Siganos en nuestras redes sociales Bueno, a mí más A mí no A mí más A mí, a mí ¡A mí, a mí, a mí, a mí!